Buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos en un episodio de la serie Dialogando con tus sueños. Se trata del episodio 11. Dice la gente que sabe que en numerología eso representa a el aprendiz. Al menos yo, no sé mis invitados, pero al menos yo me considero un aprendiz de la vida. Hasta el día que me avienten tía Rita encima. Y en esta ocasión cuento con la presencia de Ney del canal Amando Mis Gatitos. Bienvenida Ney. Hola, hola. ¿Cómo están Andrés? Hola, hola Rayito. Hola Ney, hola Rayitos. Y bienvenido por primera vez en el... Bueno, no es cierto. Bienvenido por primera vez en esta serie de Dialogando con tus sueños, Andrés. Más no en el canal porque ya estuvimos cantando por ahí. Sí, me invito a rubiar. Los invitamos a ver ese en vivo mientras esté por ahí en el canal. Buenas noches, Ney. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Andrés. Qué bicha tenerte. Amando mis gatitos. Bienvenido entre las mujeres, Andrés. Muy increíble, dos bellezas. Mejor acompañado no puede estar. No, pues imagina, imagina, imagina. Te tenemos atrapado, no puedes salir. Sí, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Encantado, yo encantado. Prisionero. Prisionero del mal, una canción de Javier Solís, de así. Mucho tiempo. Qué padre. Este, pues el tema del día de hoy, en Dialogando con tus sueños, una vez más, pero no una vez más, sino de manera muy, 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 muy especial, al menos así lo considero yo. Se presentó un sueño en un día muy reciente con Nate, llamando a mis gatitos y en ese sueño resulta que tanto Andrés como protagonista, como yo, como actriz secundaria, aparecemos en ese sueño. Pero creo que también la figura o la, o el personaje, o como le quieran llamar, más importante de ese sueño es que por primera vez aparece en un tiempo muy reciente el guía interno de Nate, en este sueño que vamos a conversar, que vamos a dialogar en este episodio 11. Este, y veamos que sea para aprendizaje como siempre digo yo, para aprendizaje de los que estamos aquí en el panel, para aprendizaje de los que escuchan, para aprovechamiento principalmente, y pues cualquier duda o comentario en el camino de la construcción, aprovechen la caja de comentarios. Y yo lo que siempre, lo que nunca recomiendo y lo hago en este capítulo porque a mí me, como que el alemán me quiere mucho es, dense la oportunidad de escuchar los episodios hasta el final, porque si no se llevan una falsa idea de lo que es el contenido de los episodios y del canal. Vamos a iniciar con Ney, que en general, bueno, cuando ya tuvo la oportunidad de, de, de tener un sueño que se presentó aquí en la comunidad de Rayitos de Luz, ella, este, pues toma un poco la batuta porque al final es su sueño, yo solamente pongo la mesa de este canal. ¿Nos puedes comentarle? Bueno, como siempre, hice la tarea como me mandó a hacer Rayitos y escribí todo, pero antes necesito dar las advertencias de rigor que siempre le doy a todas las personas que van a recibir un mensaje. Y me gustaría que Andrés prenda un momentito el micrófono para que me conteste algunas preguntitas que le voy a hacer. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, acá estoy. Andrés. Rayitos llamando. Es que te venían muchos nombres. Sí. Andrés, tú y yo nos conocemos en persona, somos amigos. Pero dime sí o no, lo que tú quieras decir. No, nos conocemos virtualmente, pero creo que nos caemos bien virtualmente. Exacto. Por lo tanto, tú me vas a aclarar si yo conozco de ti alguna situación física o emocional que estés pasando en este momento. Física, no, no creo. Emocionalmente, no sé si tuviste alguna conversación con Yolanda. No. Pero no creo. No lo permitan. Bueno, Yolanda, tú puedes contestar esa pregunta, si tú me dices. Hace dos días yo estuve platicando con Andrés. Sí, sí, el martes, el martes. El martes íbamos a... Hoy es jueves, día de grabación, probablemente. No, no probablemente. Hoy es viernes o jueves. Hoy es viernes. Se me perdió un día. Sí, sí, sí. ¿Quién me entrega ese día que se me perdió? Alguien que me entregue ese día. El martes íbamos a tener una intervención con Yolanda solamente, con la bobita, solamente íbamos a estar, rayitos de luz y yo en el panel. En un momento se pensó... Se escuchó muy bajito, Andrés. A ver, ahí me escucho. Ahí te escucho un poco mejor, sí. Sí, listo. El martes teníamos planeado verlos a las nueve de la noche. Ella me mandó un mensaje, le dije que yo no estaba como en mi mejor momento para hacer ese envío y terminé contándole pues alguna situación que tenía en ese momento, que estaba un poquito triste y hablamos un poquito de tu canal y llegamos en sí al trabajo que ustedes a las... Bueno, si se me permite decir la palabra, a las revelaciones del canal en sí y a las personas que han sido utilizadas en aquellas revelaciones. Sí, sí, sí. Al otro día... Al otro día pues era inevitable pues en esa conversación de la noche anterior pues que May saliera a colación y me dio curiosidad y le dije pues si puedes pregúntale. Que el miércoles recibo un mensaje temprano tuyo y me dices que bueno que sí, que le preguntaste a May y había por ahí un sueño relacionado conmigo. Muy bien. Y me dio cuenta que me apareció el día, yo le digo el maestro, pero por respeto al canal, por respeto al don de Amando mis gatitos, pues tenía que empaparme un poco más del canal y de ciertos videos. Yo los había visto, pero no en su totalidad. Y en ese momento pues en estos días me he empapado de eso. Muy bien. Yo me alegro que tú lo hayas dicho así mismo porque yo te voy a leer lo que me hizo escribir Yolanda, o sea, tú te adelantaste, dijiste eso, mira, dice, rayitos de luz me informó que deseabas ayuda, pero no le permití que me explicara y a la vez le informé a ella que yo no tengo control para ayudar a las personas. Le pedí a rayitos que vieras tú los videos donde se hablaba del tipo de don o situación que se me presentaba a mí, para que Andrés comprendiera que no soy vidente y no tengo control de los mensajes. ¿Viste lo que estábamos hablando? Sí, sí, sí. O sea, en otras palabras. Eso me quedó claro. Eso me quedó completamente claro. Eso me quedó completamente claro. Yolanda no me contó. No es que estuviera pidiendo a ver cómo te digo yo. Sí ayuda no tanto, pero sí alguna palabra de consuelo por parte de Yolanda la noche anterior. Sí, señor. Pues. Indiscutiblemente se habló de lo que se expresa en el canal. Está. Y tengo claro que tú, y como lo estábamos diciendo antes de que empezáramos a grabar, porque Dios sabe o el universo que es así, que tú simplemente dices algo que viste, pero no puedes llegar más allá de lo que tuviste y eso lo tenemos claro en el canal. Por lo tanto, tú estás, tú estás de acuerdo que yo no sé si tú tengas ahora mismo, esté atravesando, o por lo menos no conozco tu problema, porque a mí Yolanda no me lo informó, solamente me dijo que necesitabas un poco de ayuda, pero yo realmente me vi con las manos atadas en el sentido de que yo no tengo un don así de ayudar a personas, y ojalá yo lo pudiera tener y poderlo ayudar. Así que yo me fui a dormir tranquila. ¿Me dan permiso de comentar mi punto de vista? Sí. ¿Cómo no? Dale. Este, no estoy de acuerdo con ustedes. No, no se crean, soy bromista hasta con esto. No, miren, este, yo estuve platicando con Andrés, no recuerdo, yo nunca, yo siempre voy a ser clara en que a veces no recuerdo palabras exactas y no quiero poner palabras en el otro. Fue el martes en la noche que teníamos la cita. Sí, ajá, teníamos, teníamos, ajá, teníamos algo para hacer, no para grabar en ese momento, pero sí para probablemente grabar algo, pero relacionado con la otra lista de reproducción que se llama Conversando con él, en el cual por ahí traemos un tema pendiente por afinar podría llamarse. y Andrés, terminamos hablando por teléfono, Andrés me ofreció una disculpa porque me dijo que no estaba en su mejor momento, me dio explicaciones muy generales y este, y pues sinceramente sí me mencionó como el, más que el don de Ney me mencionó como la, pues todo lo que es la calidez de Ney, todo lo que representa Ney para todos, bueno, al menos para mí y creo que también para Andrés, y me decía, ay, como que como quisiera una, no sé qué palabra usaste Andrés, ayudita, no sé qué rollos. Bueno, sí, yo te dije. Yo no sé, yo no recuerdo cuál es la palabra. Yo soy juicioso y hago la tarea. Ajá. Me puse a ver los videos, indiscutiblemente tenía que pasar por el canal de Ney. Sí. Para conocer algo de su esencia. Ajá. Y vi el video del gatico cuando llega el papá, o de los gaticos cuando llega el papá. Ajá. Ajá. Y lo que yo te dije es, y lo sabes ahí, están en las pruebas de los mensajes, de que esa niña es muy honesta. Así es. Esa niña no sabe mentir. Ajá. Eso fue lo que yo dije. Sí, claro. Este, nada más, la noche de, bueno, la noche en la cual platicamos inicial, antes de que hicieras juicioso la tarea, algo, algo, algo comentaste de, no recuerdo qué palabra, antes de que hicieras la tarea de una, como de un comentario de, de, como de un consejo de Ney, como, no, no, no recuerdo la, la expresión, y yo te decía, es que el don de Ney está muy relacionado con su guía, y el guía se presenta, no a voluntad de Ney, pero yo me quedé con una pequeña inquietud cuando colgué contigo. Y al hablar con Ney, yo solamente le, le dije que, pues, traías un momento de vulnerabilidad, solamente eso. Y Ney dice, yo lo único que puedo ofrecer desde mi, desde mi persona, es que voy a hacer oración, exactamente, una oración por él. Le dije, dice, yo con mi guía, así, mi guía como que es el que, el que toma la batuta. Entonces, así sucedió esa noche. Ay, no me acordaba de eso, de la oración, ¿verdad? Que yo dije, yo lo único que puedo hacer es orar. Y de alguna forma la oración funcionó. Claro. Así es. Siempre funciona. Porque hasta el día siguiente fue que tú hiciste la, hasta el día siguiente fue que tú hiciste la tarea, Andrés, de empezar a checar quién es Ney, que ha compartido de contenido en su canal, te fuiste al canal de Amando a Mis Gatitos y todo eso. Sí. Pero en la noche principal donde tú y yo íbamos a grabar en el, en el otra área de conversando con, este, ahí yo sí me quedé con, pues con una pequeña inquietud. Y como mi pecho no es bodega, digo, obviamente yo manejo la discreción al cien, pero sí dije, bueno, si, si yo estoy siendo intermediaria, como, al menos yo se lo digo a Ney, que es desvelada, le digo, Ney, este, pues anda vulnerable. Nada más fue lo único que dije y lo único que ofreció Ney fue eso y yo ya me fui con Morfeo y los dejé a ustedes que hicieran lo que quisieran. Este, yo ya, sí, yo, yo me fui tranquila, cual bobita soy, yo me fui bien tranquila porque, ya al menos, aunque yo sabía que el tema del guía no es a voluntad de Ney, este, yo ya, yo fue tranquila. Entonces, este, pues resulta que al día siguiente, pues ya se presentan otras cosas que ya no es de mi injerencia comentar, sino de Ney. Te cedo la palabra, Ney. Sí. Bueno, yo voy a terminar con las advertencias. En caso que haya un mensaje para ti, Andrés, este es generado por el guía, ¿no? Por mí, y él es el que aparece en mis sueños. Nosotros le pusimos por nombre el guía desde el principio, pero realmente no sé. No sabes que yo lo veo, lo veo de alguna manera como un maestro. Puede ser, también, es un bonito nombre también. Sí, sí. Ok, la otra advertencia es que el guía solo aparece si es importante lo que se debe decir. Porque a veces pasan años, Andrés, que yo no sé del guía. Y eso era lo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar. Sí. Que yo no terminé de decirte porque Rayito quiso interrumpir y que saliera grabado aquí con nosotros. Es que a mí me gusta la espontaneidad en la información. Sí. En la medida de lo posible. Y con la espontaneidad de la información, la vomita nos mandó al ruedo. Es correcto. Andrés, el micrófono se está yendo un poquito muy lejos. Ahí me escuchan, es que me tocas. Ah, ahí te lo digo. Bueno, la cosa es que, mira, yo tengo un amigo que ya te estaba contando que me ha acompañado, que es mi vecino, por todo este, desde niños hemos estado juntos y él ha visto todo esto que me acontece. Y te digo que él siempre me dice, sueña conmigo, dime si vas a soñar conmigo, cualquier cosa. Y nunca ha pasado nada. Yolanda hasta salió grabado que, mira, sueña conmigo. Y yo le decía, pero Yolanda, no, tú no quieres que yo soñe contigo porque... Sí, está grabado. Y ajá, entonces ella, no, no, sí, tú vas a soñar conmigo. Y mira, Andrés, con quién... Ya parecí como actriz secundaria. Sí, yo veía, yo veía... Yo no tengo problema, yo no tengo problema con su actriz secundaria. Con el sueño compartido con Sorprende no estaba mi guía, pero Andrés, mi guía estaba en este sueño, pareció. Y lo que más me llamó la atención es que él me da especificaciones, ¿verdad? Pero a ti dijo tu nombre, pero no es que te estaba llamando, sino que es raro. ¿Lo irás a narrar desde el principio o cómo le vas a decir? ¿Qué sabías de qué se trataba? ¿De quién se trataba? Y lo que alcanzé a entender. En realidad, ajá, que no era, no estaba hablando contigo, estaba hablando con Yolanda y conmigo, pero después ya yo te voy a contar el sueño. Pero para terminar con la atentencia, pues te voy a pedir no solamente a ti, sino a todas las personas que quieran o que aparezcan o cualquier cosa que me haya sucedido por respeto a ver el canal de rayitos y para que otras personas que tengan esta misma situación que yo tengan la opción de venir y acercarse al canal de rayitos. Y voy a pedir que de ahora en adelante es mejor tener la evidencia grabada, como hizo ella que me interrumpió. No, no sigas hablando, vamos a hablarlo en vivo para ayudar no solamente a la persona involucrada, sino a otras personas que nos escuchen, ¿verdad? Y por último, y por último, antes de comenzar el libro, lo último que te iba a decir es, ok, el guía, mi querido Andrés, te va a poner a trabajar seriamente. Él es así. Y no vas, no vas a tener necesidad de seguir buscando nada más. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Tú conocerás el mensaje, yo no te lo voy a interpretar, no puedo, no debo y no lo voy a saber tampoco. Pero tú sí lo vas a entender y tienes que trabajar en esto. El rayito tiene un don, donde ella te puede dar más luz, donde termina mi tarea, yo creo que sigue rayito, porque de veras que no sé ir más allá. ¿Estás de acuerdo con todo lo que te dije? Sí, perfectamente. Ok, estamos claros. Vamos a empezar con el sueño. Si me lo permite, la dueña del canal. Claro, claro. Dale. Ok. Bien, el sueño fue así. Llegué a un sitio que había un salón bien grande y antes de entrar a ese salón ya se escuchaban los gritos de Andrés. Al entrar al salón, vi a Andrés en medio de ese salón gritando. No estaba llorando, no con miedo, no con dolor, solamente gritando. Y duro Andrés, gritaba duro, 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 duro. Solo eran gritos porque a todo pulmón tú gritabas y gritabas. No gritabas palabras ni nombres, solo gritabas. Tus gritos eran tan molestos y tan molestos y parecían que no tenían ningún sentido. Ni que pensaba por el momento, nadie podía detenerte en ese momento. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a Andrés? ¿Por qué no se detiene de gritar? No tenía sentido esos gritos y molestaban. En la esquina del salón veo a Yolanda Moreno en una posición corporal de hastío, con su mano en la cabeza. Yolanda no sabe nada de esto. No, no sabía nada. Pues tú me dijiste que escribiera el sueño, yo estoy relatando. ¿Quién me manda decirte que lo escribas? En la esquina del salón veo a Yolanda Moreno en una posición corporal de hastío, con su mano en la cabeza. Solo esperando que Andrés despista de los gritos. Parece que Yolanda llevaba rato oyendo sus gritos. Por lo tanto, estaba como en espera de que terminaran esos gritos. Me acerqué a Yolanda y le pregunté, ¿cuándo Andrés va a dejar de gritar? Yolanda contesta, yo no sé. Repentinamente escucho que mi guía nos habla, tanto a Yolanda como a mí, y yo me doy la vuelta y lo veo, estaba allí. Entonces, el guía dice, hasta que Andrés no deje de gritar, no va a poder escucharse a sí mismo. Repito, el guía dice, hasta que Andrés no deje de gritar, no va a poder escucharse a sí mismo. Eso es todo lo que soñé. Te entrego a rayito de luz la batuta. Bueno, principalmente a mí me gustaría saber, Andrés, ¿cómo te sientes en este momento? Después de escuchar un mensaje de un sueño. No estoy mal, ni siquiera estoy desconcertado. Pienso igual... ¿Puedes subirlo un poquito, por favor, el volumen a tu voz o acercarte? Es que es algo... A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, un poquito mejor. El avatar nos anuncia cómo está el volumen. Es que ya le subí todo. Ah, entonces tal vez sería cercanía al micrófono. Es que no sé, déjame ver en el panel de sonido. No, pero ahorita no podemos hacerlo. No, ahí se escucha mejor, un poco mejor. No estoy mal, no estoy desconcertado. Estoy es intrigado, más bien. Quiero decirte, May, que te doy toda la validez a lo que tú me estás diciendo. Puede ser que esté nadando contra la corriente y de pronto el camino hacia otro. Tendríamos que empezar a analizar por qué uno grita. Bueno, principalmente, me gustaría más o menos, que aunque no sea un sueño propio, sino un sueño que te están compartiendo, es un sueño en el cual el protagonista eres tú y estás gritando muy alto. Y yo creo que un sueño con una instrucción tan directa de un guía no tiene tanto simbolismo, porque a mí me gustaría mucho, mucho, mucho que… Amando, ¿recuerdas cómo era el salón? El salón era grande, las mesas, había mesas alrededor, pero estaban como recogidas, las sillas recogidas, las mesas blancas, y tenía un techo como de aluminio. Como si fuera un salón de eventos. Sí. Como si fuera un salón donde se dan fiestas, conciertos. ¿Y cómo andaba vestido Andrés? O sea, me refiero si andaba sencillo o no sencillo. Él estaba con una camisa de manga larga, con dos botones abiertos al frente. No estaba vestido de gala, sino… Casual. Casual, pero se veía elegante, o sea, no se veía mal. ¿De vestir? Sí, de vestir. Me atrevo hasta decir, porque no estoy muy segura, porque yo me fijé más en la carita de Andrés porque quería conocerlo. Me dije, ¿te es Andrés? Me atrevería a decir que tenía una camisa como que tiende a tener algo de salmón, el color. Tiene… Tiene varios colores, pero me di más cuenta que tenía algo de salmón, no sé por qué. Eso fue todo. ¿Es algún lugar que conoces, Andrés? ¿Es que puede ser un salón de… a ver, yo como he conocido… un salón de eventos, pero no estaba como cantante, ¿cierto, Amanda? ¿Ney? 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 ¿Estás? 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 ¿Estás con el micrófono inhabilitado, Ney? ¿Ney, Ney, Ney? ¿Ney, Ney? ¿Ok? Disculpa, es que se me fue la pantalla completa. Repite la pregunta, disculpa. ¿Yo estaba como en posición de artista o de cantante? No, tú estabas gritando molestosamente, en medio. No había nadie. Estaba vacío, estaban las sillas recogidas. ¿Y los gritos no tenían sentido? No, no tenía. ¿Entonces molestaba a todo el auditorio? No había nadie, solamente estaba Yolanda. Y yo que entré después. Pero fíjate que un lugar de evento sí es algo que a lo mejor que podría ser que terminó algo y al final de ese algo él estaba así. No sé. Probablemente, digo, no sé. ¿No estábamos con gente? No, no había nadie. Solo Yolanda esperando por ti. En una esquina. Oye, resulta que yo. No, es que sí puede tener sentido también. Bueno, es que es muy difícil para mí darle una interpretación. No, y fíjate que yo, por ejemplo, si has escuchado episodios de Dialogando con tus sueños, con un sueño, yo lo que ofrezco aquí en este canal es dialogar. Aquí el detalle es que aunque Ney me cedió la palabra para que yo siguiera con la segunda etapa de ayudarte a dialogar con el sueño, pues no es un sueño de Andrés, es una instrucción de un guía al cual al menos las tres personas que estamos en el panel le damos un valor de honestidad y de indicación. Sí, claro. Entonces aquí el mensaje más claro es ese. Hasta que Andrés no deje de gritar, no va a poder escucharse a sí mismo. Yo en conceptos de simbología, que pues tengo muchos años ya estudiando el tema de sueños, pues yo me visualizo, pero como siempre digo, cuando yo hablo de que pongo a la mesa o pongo en bandeja algo, no estoy interpretando absolutamente nada. Y en el caso de Ney, que es la dueña del sueño, a ella no le interesa ninguna interpretación, no la requiere. Entonces aquí yo nada más pongo a la mesa lo que es un grito total. Y perdóname, Andrés, a mí me encantas. Para mí eres un caballero, pero como dice Ney, estabas con tu grito como... Era un grito, no era de susto, no era de tristeza, era un grito interno que era tan, 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 tan fuerte que a Amando y a mí, que a Ney y a mí decíamos, bueno, ¿cuándo va a parar de gritar? Pero imagínate si eso es para nosotras, que estamos fuera de ti, de tu interno. Imagínate tú gritando, ¿qué te vas a escuchar a ti mismo? Eso es lo que a nivel de psicoterapia yo podría decir, o sea, ¿qué está sucediendo en tu vida, en tu momento presente? Y no me refiero a un momento presente, viernes tal de agosto de 2021, sino en tu momento presente del año 2021, ¿qué está sucediendo? Que tú traes un grito interno que te impide escucharte a ti mismo, porque lo de fuerte valor aquí es eso, una indicación, hasta que Andrés no deje de gritar, no va a poder escucharse a sí mismo. Entonces, eso es, eso ni siquiera hay como que una interpretación. Aquí, la siguiente situación sería, la siguiente situación. Más o menos la tengo. Ah, ok. No siempre, no siempre, pero en ciertas relaciones de la vida, me he callado mucho las cosas. Entonces hay unos gritos internos fuertes. Pienso que puede ser por ahí. Hay muchas cosas que no encuentro los elementos y las maneras para decirlas. De pronto por ser decente, de pronto por ser caballero, de pronto por no tener ningún problema. Entonces el grito se convierte en interno. Al estar ustedes dos solamente en el salón, estamos hablando de un salón, ¿cierto? Ney, con Yolanda y contigo. Sí, un salón de actividades. Sí, era grande, el techo era del mini, pero ustedes dos estaban ahí. Sí, Yolanda estaba primero. ¿Y tú llegaste después? Sí, a mí siempre me ponen en el sitio que tengo que entrar. Entré y vi a Yolanda y te escuché gritar, gritar, gritar. Y no entendía que, pues, fui donde Yolanda a preguntarle. Sí, sí, sí tiene su sentido. Yo a veces tiendo a callar muchas cosas. Para no incomodar y no he encontrado los elementos para expresarme, o sea, para poder decir las cosas. Entonces se me convierte en un grito interno. Y llega un momento en el cual ni siquiera yo mismo me escucho. La reacción de este sueño... Qué pena con ustedes, se me fue. La razón de este sueño es que ustedes dos son mi parte interna y se tapaban de pronto los oídos porque no aguantaban más mis gritos. Eso pasa a veces conmigo porque a veces tengo un torbejín. Ustedes estaban siendo mi parte interna. Lo que él de pronto está tratando de expresar, de decir, es que tienes que buscar una manera para que dejes de gritar dentro de ti. Y para que puedas sacar afuera todo un montón de cosas. Eso es más o menos como lo veo yo. Sí. Sí, yo también. Cosas que son tuyas, ¿verdad? Cosas que son de Andrés, porque él quiere que te escuches a ti mismo. ¿No será que tú tienes una respuesta y no te estás escuchando a ti mismo por gritar? Es que puede ser todo lo contrario, Ney. Puede ser por callar que se forme el grito interno. Quiero decir una cosa, cuando exploto sí es terrible. Suele suceder. Sí, cuando me quedo, como les digo, cuando pasan y pasan y pasan eventos, el día que exploto sí es espantoso. ¿Tú tienes alguna actividad que te relaje mentalmente o emocionalmente? ¿Alguna práctica, por decir algo? La música. La música. Con la música yo libero muchas cosas. Ya. Sí, ¿por qué? O ayudando a alguien con música. O alguien que me caiga bien con música, también libero muchas cosas. Ajá. Es un poco complicado con la música porque yo estoy acá solo con mis pistas. Yo no tengo formación musical. Todo lo que ustedes escuchan con la guitarra y eso es empírico. Pero cuando llega otra persona a trabajar o acá, yo lo recibo con mucho gusto porque no me siento solo. Fíjate que yo medito. Pero mira que yo no tengo esa capacidad, rayitos. Yo no me puedo quedar quieto. Sí, ya sé. No es para todos. No, no es para todos. Es una cosa, sí. O sea, relájate y lo primero que yo hago es tensionarme. No, no es para así. Sí, ya sé que no es para todos. No, y de hecho no te iba a sugerir meditar. Lo único es, por ejemplo, como músico, tú sabes que la música se genera a través de sonidos y silencio, ¿no? De sonidos en el silencio. La música genera emociones. Sí, pero hablando de las notas musicales, las notas musicales, digo, yo no sé, tú sabes más de música que yo. Bueno, yo no sé nada de músico, soy una completa ignorante, pero yo tengo idea que todo lo que se genera a nivel de sonidos se genera desde el silencio. O sea, es literal desde el silencio, o sea, porque yo sí he escuchado a músicos hablar de ese tema, de que el silencio es parte de la armonía de la música. Si tú pones, digo, yo no sé ni siquiera cómo se llaman, o sea, si tú pones sonido, 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 no hay armonía, sino que hay espacios de sonido y espacios de silencio. Tiene que haber una continuidad, porque hay una diferencia entre lo que es el ruido y lo que es música. Así es, pero a lo que yo voy es, por ejemplo, con el tema de que a ti la música es lo que te relaja, y claro que es maravilloso, a mí también me encanta una variedad impresionante de música y la disfruto mucho. Pero, ¿y los momentos de silencio no los sabes encontrar en tu persona? Pregunto. No sé, mira qué raro, porque yo trato de mantener mi mundo aparte, mi soledad. De hecho, disfruto mi soledad. A veces estoy con mi esposa y mi esposa dice que se siente sola porque yo me encierro en mis cosas. No pasa siempre y tenemos una buena relación. Yo siempre busco un momento aparte para mí, y muchas veces ese momento está con mis guitarras, con mis alaridos cuando canto. Pero no es propiamente por ahí, porque lo que el guía quiso colaborar, o el maestro quiso colaborar es... A ver, ¿por qué tú gritas? Tenemos que analizar eso. Tú gritas porque sientes que no te escuchas. Tú gritas porque tienes un dolor muy grande. Es que los gritos pueden ser el significado de muchas cosas. En mi caso interior, es que tengo muchos gritos que yo callo. Y al callar esa parte en mí, pues se me convierte en un grito interno que yo no quiero escuchar. Lo que pasó con Amando y con Yolanda, o sea, con Ney y con la bobita, es que se convirtieron en esa parte interna. Que quiere explotar. Pero que de una vez para que pare todo este escándalo, por Dios. Ajá, ajá, ajá. Sí, 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 porque tú estás hablando del grito y tú estás diciendo, bueno, ¿qué simboliza el grito? ¿Qué simboliza el grito? Pero el guía lo que te está diciendo es, tú tienes mucho tiempo gritando, gritando desde tu punto de vista o desde tu manera de percibir a tu ser con gritos internos. Entonces el guía, si son gritos internos, el guía te dice, pues yo no sé cómo, porque a lo poquito que yo conozco al guía de Ney, él no te va a decir, no te lo va a... O sea, si Yolanda Moreno no pone las cosas, papita, y en la boca, en este tema de dialogando con tus sueños, el guía de Ney menos, te lo prometo que no. Creo que nada más a mí me sonríe. Pero, pero, este... Con el colibrí, con el colibrí. Ay, qué bonito. ¿Viste? Tengo, tengo, sí, tengo de testigo a Carmen Clavijo, estaba hablando con Carmen Clavijo cuando pasó algo muy bonito el sábado. Ya después ya los contaré, tal vez en, tal vez lo platíqueme y en la noche... Deberías de decírselo a Andrés para que se ponga contento. Andrés, pues es una historia muy bonita, yo estoy en un lugar, pues bueno, es una historia que me pasó, tengo dos historias con aves, tengo una historia cuando yo estaba entregando un trabajo que, esas veces cuando entregas un trabajo y no tienes nada para lo que sigue laboralmente, y el lugar donde yo estaba físicamente entregando ese trabajo a través de una auditoría, porque así procedía ese trabajo, Era puro cristal hacia afuera, ¿no? Y cuando yo estaba ahí, pues entré las inseguridades de que sigue, que no sigue, habré hecho bien en tomar esta decisión o no. Y en ese momento pasó una parvada de golondrinas, pero no pasó, se estacionó, sosteniéndose en vuelo hacia adentro. Eso pasó hace muchos años. Y nunca en la vida se me va a olvidar, pasó hace muchos años. Y hace, no sé si el lunes o el sábado, yo tengo un área aquí donde yo desayuno y como a veces, que es un área externa, techada. Aquí hay árboles grandes y hay colibríes, sí los hay. Pero en esa ocasión yo estaba platicando con Carmen Clavijo, es mi testigo porque ella escuchó todo. Y un colibrí se me puso casi en la punta de la nariz, mirándome hacia mí. Y como una cosa tan chiquita, te miras así. Y pues obviamente que con los rápidos que son los colibríes, es como que te saludo y yo voy. Entonces, pero, pues yo tuve la oportunidad ahí de compartirlo con Carmen. Y fue algo muy bello. Me recordó aquellas golondrinas. Es como cuando un ave te, es como si fuera un mensajero, ¿no? El ave, yo no sabía, pero luego resulta que Ney dice que el ave oficial de Puerto Rico es el colibrí. Y nosotras habíamos hablado de que estoy el guía, que tú querías conocer a mi guía, ¿te recuerdas? No, yo no que he dicho que lo quiero conocer. Tú me lo quieres endilgar. Que te lo regalo. Si ella me lo quiere regalar y yo le digo que ella tiene sus dones y yo tengo los míos, que yo estoy a gusto con los míos. Pero que seguramente si yo un día conozco a su guía, sí le saco una sonrisa. Ah, viste, lo dijiste. Eso sí lo he dicho. Pues mira, la cosa que yo... ¿Cuándo lo viste por primera vez o cuándo apareció en tus sueños por primera vez? ¿Quién? ¿El guía mí o a los seis años? Si tú puedes ver, no quiero este don. Sí, yo sí, yo sé. Ahí tú vas a ver la historia completa. Es una pregunta intencional. Y a veces pasan a lo largo cinco o seis años y él nunca se aparece. Sí, pasan muchos años a veces. Por eso te digo, mira, mira, te voy a hacer un poquito más fuerte. Mira, no quiero que te dé miedo, pero sí te voy a decir la verdad de mi guía, que él no es nada cariñoso. A él no le gusta perder mucho el tiempo. No es muy simpático que digamos. No es muy simpático que digamos. No, pero miren, yo ya hice que el guía de Ney se sentara. Ve que Yolanda lo defiende, Yolanda lo defiende. No, 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 lo que pasa es que yo tengo mi punto de vista del guía de Ney y aunque me venga y me rasque las patas su guía, a mí no me importa porque mi pecho es una bodega. Es que te voy a decir que yo le estoy tomando mucha importancia, aunque parezca una tontería, y yo los escucho a ustedes tratando de encontrar los por qué y los cuándo. Y yo conociendo al guía, mira, mi guía, te lo voy a decir francamente, es una persona, o sea lo que sea, que tiene que ver algo también con la vida o la muerte. No sé si tú te has visto cerca de la muerte en algún momento, o si tú tienes que ver con algo que tenga que ver que él tenga que intervenir para una decisión tuya. Pero nunca es nada tan suavecito como el colibrí le tocó la nariz a rayito, sino que es un poco más fuerte y te dice, ya basta, esto, esto, aquello, lo otro. ¿Entiendes? Y realmente el guía no estaba muy contento con tus gritos, pero a la misma vez no te habló a ti, nos habló a nosotras. O sea, si él no para de gritar, no se va a escuchar a sí mismo. No sé qué diálogo interno tú tengas, porque no lo sé, y no estoy yo para decirlo. Pero yo te estoy contando cómo es él y lo importante es que es cuando se presenta, porque él no va a compañeros tibios. Y si son cuestiones de, por ejemplo, debido a muerte o él, ten por seguro que viene. O sea, cuídate mucho, toma buenas decisiones. Yo no soy Yolanda, que te voy a hablar suavecito, te voy a hablar como si yo fuera el guía. No, 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 a mí no me importa. ¿Cómo te digo yo? Esto no es una escala de elogios múltiples. Odeca, no, seamos sinceros, seamos francos. Sí, me gusta la sinceridad. Y quiero que abras tu mente, porque tú tienes, para mí que tú tienes algo que tú mismo sabes que tienes que hacer, pero o no te agrada, o no está cómodo, o te disgusta. Por eso es que te dije que el guía te va a poner a trabajar duro, porque tú tienes que trabajar contigo mismo. Es más fácil trabajar con otras personas, más con uno mismo, es un poco más difícil. Porque te tocan fibras en tu alma y porque tenemos que dejar la zona de confort para trabajar en nosotros. Solamente te estoy diciendo esto, porque conociendo a mi guía, más o menos la interpretación que yo le di a su rostro y a cómo no nos dijo que hasta que tú no termines de gritar, no te va a escuchar. Pues ya no interpongo más. Perdón, perdón. Pues mira, no, o sea, es... Tú sabes lo que causa el silencio interno, ¿no? ¿Te puedes acercar un poquito, por favor? Que tú sabes lo que causa el silencio interno. Yo lo puedo ver por ahí, amando. Lo puedo ver por ahí. O sea, yo no estoy buscando que... ni espere, no más mínimo, que sea simpático. ¿Sí? A veces... yo iba a tomar una decisión ese día, es más, la tomé, pero... al otro día me di cuenta que ese no era el camino que tenía que tomar. ¿Cierto, Yolanda? Sí. Entonces... Sí, por eso... por eso yo me quedé inquieta. Pero eso... eso yo... yo nada más lo único que a mí me quedó cuando yo colgué la llamada contigo es... es... yo sabía que te habías quedado un poco más sereno que cuando iniciamos la llamada. sí sabía eso. Yo creo que por eso aparezco yo en el sueño. Porque... porque sí hubo, pues, un diálogo honesto entre tú y yo. Sí. Y... y... sentí que te dejé un poco más sereno. y... y pues ese día tampoco fui mundo de caramelo contigo porque te dije un montón de verdades, papito. No, claro. Ese día salió la mexicana y te dije inbox un montón de verdades. Sí, sí. Entonces... Sí, le di una zangolotea. Entonces... pero aún así, pues, este sí, sí, mi corazón es un poco de puyo en el buen sentido de la palabra. Y... y... y sí dije, bueno, sé que Ney es desvelada. Sí. 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 Se lo al... al menos le comento a Ney. Nada más o tu estado de vulnerabilidad. Y este... y Ney dijo, pues, mi guía se cuece aparte. O sea, con palabras de Ney, obviamente. Pero como yo con mi guía, pues, sí. Todo lo que todo mundo, checando el contenido, sabe el concepto que la propia Ney tiene de su guía. Y ya, ya, entre ellos que se entiendan y se rasquen las patas. Sí. Entonces, lo único que Ney sí me dijo es... yo lo que puedo hacer, Yoli, es ofrecer una oración, hacer una oración por él. Y, pues, yo ya dije, pues, bueno, que Ney se ponga a rezar y que rece por mí de pasada. No, no es cierto. Y yo ya me dormí porque, aparte, yo ya había colgado un poco más tranquila contigo. Aunque... aunque... pues, no era tema del guía, yo ya había hablado con ella. Y, sinceramente, aún así, al día siguiente que Ney me buscó y que me dijo que andaba... que había aparecido el guía. Y dije, ay, Dios santo, en mi vida. ¿Y ahora qué pasó? Pero, este... porque, pues, sí, o sea... Pues, los tres que estamos aquí, le damos valor total a... Bueno, primero, sí, yo le doy completamente valor. Y si no se lo diera, no estuviera acá, ni estuviéramos en el vivo. Exactamente. Además, porque conocí la esencia y sé que ella no sabe mentir. Y sé... O sea, cuando uno está en un estado... no solamente estaba vulnerable, no es vulnerable propiamente la palabra. La palabra era tristeza. Y cómo voy a enfrentar esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo hay cosas que no voy a decir por respeto a tu privacidad y que, si tú quieres decir, puedes decir, pero yo nunca voy a faltar el respeto a la felicidad de lo que me compartan. Sí, 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 pero al otro día tuve una respuesta. Yo sí había hablado con alguien de lo que... de lo triste que yo estaba ese martes. Pero ese alguien, pues, simplemente, así como se dio contigo, que fue espontáneo, simplemente era que quería que me escucharan, ¿sí? Sí, tenía una tristeza muy grande porque pensé que en ese momento las cosas que yo había iniciado con ese trabajo se acabaron. Y estaba dispuesto a asumir eso. Sin embargo, pues, al otro día me dijeron que no. Sí. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Vamos a ver, pero sí fue la tristeza que me dio en ese momento. Sí, aún así el mensaje del guía está, y mi punto de vista, es que el mensaje del guía no tiene, o sea, es como si esa situación de la cual tú mencionas es como un síntoma o una somatización, por decirlo de alguna manera, de algo más profundo en tu ser. Y a esa profundidad en tu ser, a través de un periodo de tiempo más largo, el mensaje del guía está relacionado con algo existencial de Andrés, no con el momento presente de esas relaciones afectivas que rondan en tu vida en el transcurso de esta semana. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Entonces, ahí, ahí, ahí creo yo que lo que menos puedes hacer para conveniencia tuya es caer en autoengaños, Andrés. Porque el autoengaño, yo siempre en Dialogando con tus sueños, si tú has visto los episodios, en general yo soy, me gusta reír. Yo creo que nací riéndome, y ojalá que un día me mueras riéndome. Pero, y lo disfruto mucho. Pero, así como le doy valor al guía de Ney, y como Ney lo ha vivido desde que tiene seis años, yo el tema de Dialogando con tus sueños para mí es un tema tan enriquecedor, es un camino de vida tan, tan enriquecedor, que le doy tanto valor que a lo mejor, no es que sonría menos, pero soy más firme, a lo mejor soy menos suavecita que en otros. No, 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 no es autoengaño. A ver, ¿cómo vamos a mirar esto? Pero yo todavía no estoy entendiendo mucho. Pero ustedes sabrán, pero yo, para mí, todavía yo no entiendo muy bien, pero ustedes se están entendiendo. Yo sé en ella a dónde va, sí, yo entiendo a las dos. Perfectamente. A las dos. A fin de cuentas andábamos ahí en ese sueño donde tú estabas gritando. Sí, yo las entiendo perfectamente a las dos. Y sé que es algo mucho más profundo a lo que va el guía. Que no tiene nada que ver con el trabajo, el trabajo que iba a dejar y que estaba triste porque lo iba a dejar. Y no sé si lo dejé o si sigo. Es completamente aparte de cosas mucho más profundas. Es correcto. Y de cosas mucho más fuertes, ¿no? ¿Qué quisiera dejarle yo a la gente? Quisiera dejarle yo a la gente. Muchas veces, durante todos los años de nuestra vida, andamos con ciertas tristezas internas. Por cosas que no se pudieron cumplir. Por cosas que no se pudieron realizar. A ver, las personas somos alma, mente y cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es la parte física, lo que nosotros podemos tocar. La mente es como un motor, es como una dirección. Pero el alma es menos tangible. Pero si alguna de esas tres cosas falla, pues falla todo. Falla el alma, falla la mente y falla el cuerpo. Cuando se lleva una condición de, por lo que sea, puede ser económica, puede ser física, puede ser íntima. Son simplemente condiciones. Se van formando llagas y cicatrices a lo largo del tiempo. Así es. Se pueden formar cosas que crees que no puedes manejar. Y cosas que tú no, o sea, cosas que tú no te cuestionas internas. Porque a veces no las quieres ver. Así es. Y esas cosas pueden formar un grito. Esas cosas pueden crear un aullido. Esas cosas pueden crear ese tipo de gritos que tanto les molestaban. Les molestaban a ustedes en el sueño de Ney. ¿Me entiendes, amando mis gatitos? ¿Estás por ahí? Sí, ahora sí estoy más o menos entendiendo. Pero yo, o sea, yo no quería que me molestara. Es que molestaba el grito porque era como algo innecesario. No sé si lo ves así. Al menos Yolanda y yo teníamos una postura de, pero ven acá, cuando se va a callar, como que no era necesario esos gritos en medio de ese salón. Bueno, también puede ser que uno le esté dando trascendencia a algo que no es tan verdaderamente importante. Y le esté dando, y por darle importancia a esas cosas que no son verdaderamente importantes, está dejando atrás otras que son más importantes. Pueden ser en deficiencias afectivas, en deficiencias económicas, en deficiencias a nivel familiar. Todas las tenemos. Y a veces esas cosas hacen mella y crean explosión y pueden poner a la gente en peligro. Es que sabes que el dolor es natural, pero a veces cuando uno se enamora de su dolor lo convierte en sufrimiento y lo apapacha a uno de más. Ahí está el detalle. Chato, diría Cantinflas, pero bueno, yo no mandé. De dejar volar, de dejar volar. Sí, yo, yo, por ejemplo, yo soy de la idea. Yo, yo, mi corazón es de pollo, ¿eh? Entonces, soy, me conduelo con mucha facilidad de las personas, pero tengo un discernimiento. Que yo creo que ahí sí es como un discernimiento que cuida mi corazón de pollo. O sea, la naturaleza de mi corazón es de pollo. Pero, pero hay un discernimiento interno, una percepción ahí que no es cerebral, que no es racional, en el cual. Y, y soy muy claridosa cuando eso me llega a suceder y he tenido la, la, pues no sé si la palabra sea la oportunidad de convivir con personas con ciertas, a veces, características de, de salud emocional complejas. Este, y, y con mi apoyo siempre van a contar, pero también con la claridad de decir, yo te acompaño en tu padecimiento, yo te puedo acompañar en tu dolor, pero cuando tú tienes un padecimiento y lo agarras y lo pones aquí en el pechito es, ah, yo quiero, yo lo quiero, yo, ah, 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 ahí se acaba mi corazón de pollo. Porque una cosa es que yo te acompañe en un padecimiento, en un dolor, en una enfermedad y otra cosa, no me refiero a ti, me refiero a un general y me ha pasado más de una vez. Es que, eh, apapache en un dolor, apapache en un sufrimiento, apapache en una enfermedad. Ahí ya no es algo real, es algo que, que, que bueno, si puede ser la necesidad del otro y no le falto el respeto, pero a mí siempre va a entrar la claridad de decirle al otro, al que sea, al que yo tenga enfrente, decirle, espérame, pero yo quiero que voltees nada más al menos a intentar ver que, que, que te puede doler algo, pero no lo quieras cuidar o apapachar como para que te siga doliendo a través del tiempo, pero es probablemente, o muy probablemente es mi manera de vivir la vida. Entonces, también respeto que hay personas que viven la vida de manera diferente que yo, pero al menos en el camino de las coincidencias, en mi naturaleza está aclararles lo más amorosamente que yo puedo hacerlo, pero sí aclararles. Entonces, porque siempre va a venir a mi mente una amiga de muchísimos años que es bipolar, entonces yo la he acompañado en momentos complicados, pero le he dicho sus claridades en momentos en que, en que puede escuchar esas claridades y me lo ha agradecido. Entonces, una cosa es que tú tengas un padecimiento y otra cosa es que digas, ni no me refiero a ti, te digo, es en general. Entonces, en cuanto a algún dolor que tú tengas, porque yo no conozco tu vida personal, Andrés, este, ni tu vida emocional. Si hemos hablado dos veces por teléfono, prácticamente, esta es como la cuarta, y Amando es la primera vez que estamos así en un envío. Sí, hemos compartido cosas relacionadas con la música y cosas relacionadas con temas no tan personales. Digo, sí hemos por ahí compartido algún momento personal. ¿Alguna conversación personal en los últimos tiempos, o sea, las dos semanas últimas? No, no, nada, nada. Entonces, este, no, nada. Y te digo, ahora, aquí hay un mensaje, hay un entendimiento de tu parte, y yo siempre digo en este tipo de episodios que que no necesariamente van a tener un episodio, o sea, de que el episodio es, por decir, entre comillas, una historia completa, es dialogar con un sueño. En este caso, se dialogó con el sueño de Ney, en el cual se presentó el guía interno de Ney, que para Ney es alguien que se presenta cuando hay una necesidad suprema. Ney, necesito una pregunta acá, entre amigos, entre amigos que estamos haciendo un envío. ¿Me sentiste en peligro? Sí. Ok, pero el peligro no eran por otras personas, sino por mí mismo, ¿cierto? Por ti mismo, sí. Así mismo fue. Y era, para el guía, como él es tan cariñoso, para el guía era innecesario que tú sintieras eso. O sea, la manera de sus facciones eran, bueno, pues que acabe de hacer como una rabieta y ya, y si no la termina de hacer, no se va a escuchar a él mismo. Parece que tú tienes la solución, pienso yo, no sé, porque no sé cuál es el problema, pero me dio la impresión de que, como el guía es así, él, bueno, cuando acabe de hacer la rabieta, ¿verdad? Algo así, como me dio la impresión de su cara. Y me gustaba como miraba a Yolanda, fíjate. Me miraba como el colibrí. Oigan, nada más les aclaro que mi nariz es chiquita y respingona. No se crean. Tengo, no, tengo nariz alemana, tengo nariz alemana. Toda chiquita y desbaratada. Pero es como... Es una nariz bellísima. Porque el guía es muy, muy pocas veces da su, o casi nunca, da su, como un sentimiento o nada. Pero yo creo que le cae bien Yolanda porque él se pone, o sea, se pone como en la misma postura de Yolanda. Y dice que hasta que él no termine. Entonces me gustó que mencionó el nombre de Andrés. Pero no lo mencionan nosotras dos. Yo no sé si Andrés es tu nombre real, pero nosotras te conocemos como Andrés. Y él dice, es que hasta que Andrés no deje de gritar, no se va a escuchar a sí mismo. Pero con la postura de Yolanda igualito, así. La misma postura. Pues como agarrándose la cabeza. Como que dice, ¿cuándo va a terminar? Con empatía conmigo. Yo te digo que le voy a sacar una sonrisa. De eso me encargo yo. Ya lo hice que se sentara. O sea, explícale a Andrés y a la audiencia que yo ya hice que su guía, que desde los seis años, se le presentara de pie y altísimo. Aquí, aunque venga y me rasque las patas ese señor, yo ya hice que ese señor se sentara en un sueño de Neil. Sí. ¿Cómo así? Le pude ver la rodilla. Pues sí. Pues de esas veces que yo ya te dije que también tengo dones chiquitos. Porque Yolanda decía, yo lo voy a poner más simpático. Ay, bueno. Pues sí, los dejo a ustedes que continúen. No, no. Es que está muy interesante. Es que no lo quiero ver relacionado conmigo, sino quiero meterme un poco afuera y mirar los toros desde fuera. O sea, nada más les aclaro para terminar lo del colibrí. No me picó la nariz. Pero como en las caricaturas de que tuve que ser vistos casi para verlo, porque sí se me puso bien cerquita, bien bonito. Sí estuvo muy bonito. Ella lo ve hasta bonito y todo. ¿Al colibrí? Era el colibrí. Sí. Pero tú dices que el colibrí era el guía. Lo que pasa es que el guía ha hecho otras cosas muy parecidas. ¿Entiendes? Ah, pues está bien. Entonces, que sea el guía. Hay muchas bendiciones, muchas bendiciones alrededor de mi círculo, de las personas que en cierta manera tienen que ver conmigo. Por ejemplo, con el sueño compartido con Sorpreet, yo ya sabía que Sorpreet iba a estar bien, súper bien. Que iba a tener, yo se lo dije, después que terminamos la... Es que nos quedamos hablando un ratito después de la grabación. Y yo realmente lo veo bastante mejor, muy bien. Yo lo veo emocionalmente armonioso. Sí, armonioso y brillante, ¿verdad? Que yo siempre te digo, brillante. Él está mucho más tranquilo. Él está... Sí. Pero sin saber los problemas de él. Solamente que no se sé. Así con ello. Bueno, yo lo que también quiero dar mi punto de vista, o mi... Lo que yo percibo es que siempre un sueño se presenta para bien de... En este caso, de quien recibe el mensaje, que eres tú, Andrés. Si tú estás siendo receptor de un mensaje, de un guía, ten por seguro que así... Así se exhiba la intimidad o lo íntimo de ti. Ten la certeza que es para bien de la completud de tu ser, de la completud de tu vida. Y pues es que para mí es algo muy potente que se presente un guía. O sea, el amigo de Ney tiene 20 años pidiéndolo. Alrededor de 20 años, ¿verdad, Ney? Sí. Entonces... Sí, bueno, es que... Sí, tampoco quiero entrar en detalles. Y no es necesario, Andrés. También es... Pero lo que sí le puedo dejar a la gente que está escuchando este... Estén vivo en particular con ustedes dos. Es que hay que cuidarse... Hay cosas que uno desea y pide todas las noches. Y cuando uno tiene ciertas vivencias o ciertas frustraciones, pide ciertas cosas que de pronto a los guías no les gustan. O al universo, o a Dios. Hasta ahí puedo decir. Bueno. ¿Algo más que quieras agregar tú, Ney? Sí, sí. Eso que me dijo Andrés es bien importante. Porque yo pienso... Estoy tratando de decir que te digo tu nombre. Y eso quiere decir, Andrés, que tú tienes algo que hacer muy importante. Porque no fuiste indiferente para el universo, para las energías, para algo que movió a una niñita de seis años hasta los años que tengo hoy. Que me he pasado mandando mensajes, mensajes, mensajes de cuidado, de vida, de muerte, de encuentro, de cuidarse. Siempre yo trato de dejar un mensaje de que nos cuidemos, que no nos odiemos, que busquemos la paz interior. Si hay que orar, hay que orarse, hay que meditar, meditar. Pero busca, salte tu zona de confort en tu interior, que es más importante. Por eso es que es bien sabio cuando en los mandamientos dice, cuando Jesús acortó los diez mandamientos y los puso en dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, eso quiere decir a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que a ti mismo, o sea, yo me tengo que querer más. Si yo voy a querer a mi amigo. Hay algo que es muy cierto. Si tú no tienes amor por ti mismo, tú no le puedes dar amor a los demás. Exacto. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y lo que el guía quería era que tú te escucharas a ti mismo. Y si es como tú dices, que tú guardas mucho las cosas. A veces es bueno que ese Andrés salga y tome control. Y ese Andrés tiene que ser escuchado, no callado más. Cuando tú alguna... Ajá, dime. No, pues yo lo que puedo decir es que se vaya al monte a gritar externamente. Vete al monte a gritar externamente, papito. Sí, vete. Vete a echar un gritito al monte. Vete y grita. Yo entiendo, yo entiendo y entiendo. Es que, mira, Amando, yo me he peleado con tu guía. Sí, miren. Yo me he peleado. Ojalá hayas ganado. No es que no. No es de ganar, o sea, a ver, ¿cómo te digo yo? Es de protesta. O sea, yo no puedo ir a enfrentar con armas, ¿sí? A tu guía. Lo único que yo, como no puedo... Es que es muy chistoso. Como no puedo enfrentarlo con las mismas armas, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca? Gritar. Todas las noches. Sí, 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 sí. O sea, no puedo coger un garrote y darle porque, pues, donde me ponga el pie encima, pues me aplasta. Ahí no me interesa. Sí. Entonces, lo único que yo puedo hacer es gritar, gritar y gritar. Pues le hiciste efecto porque lo sacaste de donde estaba. Sí, sí. Y él conoce porque todas las noches se lo vi. Pero, pues, ya te dijo que dejaras de gritar. Que no es necesario gritar. Sí, pero si no me escucha, ¿qué más quiere que haga? Mi mamá, que no es guía de nadie, pero ya falleció. A ver si no me viene a rascar los pies. Te diría, ya, Andrés, ya quítate ese sonsonete. Así te diría. Pues imagínate. O sea. Pero yo, sí, o sea. No sé ni qué significa sonsonete, pero era una palabra que mi mamá usaba. Y acuérdate que Yolanda estaba en una esquina esperando a que tú te dejaras ya de gritar. Claro, así que Yolanda está ahí también para ayudarte seguramente. Porque mi sueño estaba Yolanda. Aparte le caía bien al guía. La vida no existe en la casualidad. Sí existe en la causalidad. Sí, yo soy una también una valiosa. Pues no es la palabra creyente, pero valoradora de las sincronías. De la sincronía entre eventos y entre personas. Se llaman sincronías significativas. Casualidades significativas. Es un concepto que lo, que lo, ¿cómo se puede decir? Que lo patentó, por decirlo, que lo registró Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo. Pero un psiquiatra suizo que era muy holístico, vivía, vivía el tema de los sueños y de, y de muchísimas cosas. Y él, él, ahí registró el tema del concepto de sincronía significativa. Y yo, a ver, a ver, ¿cómo se los puedo plantear de otra manera? Y tu guía lo sabe. Total que sí he escuchado mis protestas. A ver, ¿cómo se los pongo? Es como cuando estás en una fiesta y todo el mundo le está pasando muy bien. Y tú te quieres retirar de la fiesta. Pero resulta que el carro nunca llega. Y te mueres de la furia porque el carro no llega. A ver si ahí se las dejo. Pues sí, ya lo dijiste. Hablando de esa parte interna, ¿no? Pues, estamos como abundando en lo mismo. El mensaje está dado. ¿Algo quieren agregar alguno de ustedes? Un poco diferente, pregunto. Agradecerte, Andrés. Y no, te quiero agradecer que hayas recibido el mensaje. Yo espero que de verdad te sirva para algo. Amando, eso me sirve muchísimo. Ay, qué bueno. Porque yo quiero terminar, sí, claro, completamente. Completamente. Y tu guía te utilizó. Pero ya, o sea, al final del en vivo entendí quién es tu guía. Ok. Y me ha escuchado todas las protestas. Entonces me está diciendo, deje de gritar. Y era algo mucho más profundo de la situación que yo le conté a la bobita el martes. Sí, eso. Era algo más interno. O sea, es muy, como les digo yo, es muy poco trascendental lo que yo le contaba a la... A Yolanda el martes. Yo ya sé a qué se refiere. Y lo que sí sé es que sí, sí me he escuchado. Y sí he gritado. Y sí lo he vaciado. Y entonces debe ser que le dar lástima. Y ya te dijo, ya párale, compadre. Es lo que te está mandando decir. Pido. Hacia la mexicana ya párale, compadre. Eso es como, ya tienes que oírte ya. Que parece que ya hay algo. Hay una respuesta y tú no la acabas de oír por seguirte quejando o gritando. O yo no sé. Ay, Andrés, de verdad que se te puso un lado una boricuco y al otro lado una mexicana de María Pucu. Simplemente me está diciendo, no le voy a dar eso porque no se me da la gana. Y usted tiene que buscarlo de otra manera. Parece que sí, porque te pone a trabajar. Él te quiere poner a trabajar. Sí. Tienes que trabajar mucho. Y duro. Sí, sí, es una parte interna. Que yo ya sé y sé a dónde va. Eso es lo que importa. Y es una cosa que todos los días pido. Muy bien. Pues tú continúa, no pidiendo, sino haciéndolo. Porque ya la petición está puesta allí y está recibida. Pero es que donde sea, es muy duro. Es muy duro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo perdón, lo escuché? Como quiera que sea, lo que yo he pedido, es muy duro. Entonces, es algo que no me quiere dar. Entonces dice, pídame otra cosa porque eso no se lo voy a dar. Es correcto. O sea, que ya no estés jeringando. Es lo que te mandan decir. Sí, como dicen por ahí, déjeme de estarme chingando. Sí, que ya no estés chingando. Mándale. Pobre microbio, bacterias. No, no te dijo microbio, pero te dijo que ya no estés fregando. No, pues por lo menos se dijo mi nombre. Algo de importancia tengo. Sí, claro. Claro, te coloqué en la palma de mi mano y te llamé por tu nombre. Exactamente, por eso yo estoy asombrada. Estás en la palma de su mano. Yo estoy asombrada. Es la primera vez que yo veo. Perdónenme mis mexicanismos. Para que aprendan un poquito con los del resto de Latinoamérica, Europa y puntos intermedios. Y tenía la posición, la empatía con Yolanda, o sea, las mismas posturas que hacía Yolanda las hacía él. Así que quiere decir que quizás deja en buenas manos o que la postura de Rayito es muy similar a la que él tiene, porque tú la conocerás con ella, porque con ella fue que tú tuviste la conversación. Claro, pero es que la conversación es bastante trivial. Te lo juro. Pero fue el detonante. Pero fue el detonante. Frente a él, sí, claro. Si no es por eso, sí. Sí. Es bastante trivial frente a lo que yo pido todas las noches. Para que ustedes vean, yo creo mucho en el poder de la oración. No tiene que ser orarle a, no sé, yo pienso que hay una energía, hay algo potente, grande, grandioso, que está allí listo para ayudarnos. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da el universo. Pedirlas, no estarlas gritando sin hacer nada, sino hacer lo que uno quiere. Aunque sea difícil. Imagínate que en el sueño te hubiera dicho, Lía, una mexicanada, Ney. No, lo puedo. Le voy a enseñar a decir mexicanadas. No, viste, viste, entre ellas, ella, locura. Y entonces, yo le digo, llévatelo. Y no quiere. No, yo tengo visones acá, chiquitillos, de la esquina del salón. Ella con el tibuna, es la chinga. Uy, hay una variedad de combinaciones de ese verbo que no te la sacabas. Pero bueno, por lo pronto, después de tanto mexicanismo, pues, a mí me gustaría nada más que, me da mucho gusto que ya tengas el mensaje recibido, pero no solamente recibido como una expresión, sino como que aceptado, porque quiero que sepas que arriba de 40 minutos de esta grabación, tú no aceptabas el mensaje. Tú no lo aceptabas, Andrés. Una cosa es que el mensaje fuera entregado y tú no lo aceptabas. Cuando escuches esta grabación, en otra ocasión te vas a dar cuenta de eso. Y este, y, pero lo importante es que... ¿Mande perdón? Las situaciones más inentendibles que se han hecho en el canal, ¿no? No, vieras que las personas que escuchan este, este contenido son personas que quieren también evolucionar, que quieren aprender. Y, y al día de hoy es un canal, este, que yo siempre lo voy a decir, que se llama Rayitos de Luz, pero acepta que en esta vida, mientras estemos en carne y hueso y un poquito de pescuezo, tenemos luces y tenemos sombras. Los aquí presentes en el panel, los que escuchan, los que son suscriptores, los que son todos, toda la raza humana. Todos. Así es. Mi sombra es un zombie. Disculpenme si en el en vivo fue un poco inentendible, un poco terco. No, no, nada. Pero, pero es eso y no, respeto completamente el papel de las dos y el papel del guía. Y si este mensaje le puede llegar a alguien y le puede servir a alguien, yo completamente orgulloso de poder haber estado con ustedes dos. Pues, sí, sí lo entendió. Qué bueno. Es solo lo que yo quería que terminara diciendo. Qué bueno. Yo estoy muy agradecida con, estoy muy agradecida con ambos, de que hayamos compartido este contenido. Lo importante es que ya el mensaje fue entregado y recibido por lo demás. Yo estaba ahí en la esquinita y así aquí también sigo en la esquinita. Y solo sugiero, Andrés, este, que en tu, en tu tarea te lleves el tema de acciones al cambio. Te lo lleves de tarea. Sí. Tú, tú determinarás qué acciones corresponde. Solo llévatelos porque siempre voy a decir, mientras hablemos de algo y solo lo conversemos, las cosas no suceden. Hay que tomar acciones al cambio. Hay que hacerlas. Entonces. Lo que pasa es que esas acciones al cambio tienen algo que de pronto no estoy entendiendo dentro del cambio. Tengo que mirar cosas. Pues la número uno es que al nombre de él es deja de gritar para que te puedas escuchar a ti mismo. Sí. Mi mamá diría deja el son sonete y cualquier mexicano, pues ya sabes lo que diría. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. Ney, te agradezco muchísimo, muchísimo. Muchísimo que te hubieras tomado la molestia de estar aquí, de Ayolanda. Muchísimas gracias, rayitos de luz. Y espero que algún día alguien que escuche este mensaje lo entienda muy bien y se pueda sentir identificado con algo, con un poquito, con algo. Quiero decir que fue un afortunado que ese hombre un poco antipático me nombró. Te llamó, puso tu nombre. Eso es importante. Sí, sí. Imagínate. Sí. Te llamó por tu nombre. Y eso sí, sí, no, no sé. Y sí, yo sé a dónde viene el regaño. Las o menos. Las utilizo a ustedes dos, muy agradecido con ustedes dos, de verdad. Sí, yo no me siento utilizada, yo me llevo bien con él, no hay problema. ¿Te lo regaló? No, no, pues ni que fuera un paquete. Pero, ¿lo has ganado? ¿Por el paquetería? Lo, lo, lo. Imagínate, me quiere mandar una taza y ahí incluido me manda su guía. ¡Oh, qué leí. No, pues imagínate lo mismo, ¿no? Déjame, pongo en lugar de chocolates en la taza, voy a poner ahí al guía de Ney. Andrés, yo te felicito porque lograste empezar algo nuevo, empezar a escucharte, ojalá. Si tienes que gritar, como dice Yoli, vete a un monte y grita todo lo que te dé la gana. Porque este guía es bastante literal, a lo mejor necesitas gritar un poquito y oírte, descargarte y empezar a escucharte. Tú tienes unas ideas, parece, pero no las puedes organizar. No las puedo decir. No, no, no las puedes decir, pero yo te estoy diciendo que seguramente las tienes, pero al tú estar entretenido, quejándote quizás, no estás percibiendo que tú mismo tienes la solución, pienso yo. Aquí yo atreviéndome a respirar. Yo sí te sugiero que te vayas a gritar el monte, porque cuando hay gritos externos, deja de haber gritos internos. Los gritos, no, sí, es que el grito es interno, es completamente interno. Por eso, pero hay un complemento. Cuando tú traes un grito interno y no lo puedes quitar a través de la meditación o de un silenciamiento de prácticas que no te llaman la atención, que no te atreves. De ciertas disciplinas, de ciertas disciplinas que no se manejaron. Y no son necesarias, porque no todo se hizo para, o sea, no es para todos, o sea, la meditación es para todos, el chico no es para todos, este, pero tiene que haber, para quitarte el grito. Es que son complementos, Andrés, si tú gritas literalmente con tu voz, vete al monte a gritar a que se te desgarran las cuerdas vocales. O te va a cantar con Doña Doña. ¿Dónde quieres que te lo firme? Que cuando hagas ese grito en el monte allá de Colombia, lo más fuerte que puedas. Y la Doña grita. Doña Doña grita contigo y cantamos, digo yo, cantamos con Doña Doña y gritamos. Prepárense para mañana, prepárense para mañana a las 7. Ah, verdad, sí, mañana. Bueno, mañana del día de la grabación, esto se va a publicar hasta la siguiente semana. En todo caso, feliz y contento de estar con ustedes, el mensaje es duro, es duro. Es duro, sí. Más de lo que ustedes creen. Yo no te lo suavicé, yo te lo dije lo que es, y él no es nada de, o sea, como yo le digo a Yolanda, él no apapacha. No, es antipático como él solo. Bien antipático, ¿lo quieren? ¿De una semanita? Igual él no vino acá a apapachar a nadie, eso sí es seguro. Sí, no vino a eso. Se lleva nada más con Yolanda. Muy feliz de estar en este rayitos de luz. De la bobita, de Ney, que te veo muy bien, muy linda. Gracias. Pues mira, no embalde, no embalde, te tocó el episodio 11, Andrés. Sí, el episodio 11. Del aprendiz. El aprendiz. Pero hay una cosa en esa canción del aprendiz de Alejandro Sanz. Tampoco no conozco las canciones. Escuchen, el aprendiz de Alejandro Sanz. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Sí, hay una parte que dice así. No, luego la escucho. Mañana va a cantar Doña Doña. Bueno, en 10. Bueno, una feliz noche. Feliz noche, Andrea. Y es el principio de tu vida. Ney, un abrazo grandísimo desde Colombia. Un abrazo desde el Caribe a Colombia. Y un abrazo desde colombiano a la bobita por allá en México. Igualmente. Y a México. Un abrazo para ambos. Sí. Estamos aquí tres nacionalidades tan hermanas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, cierto. Mira, qué lindo. El internet bien manejado es maravilloso. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Por lo pronto despedimos este episodio 11. Muy agradecida yo con mis invitados. Sí, yo sabía desde el inicio del episodio que iba a ser duro. Y, pues, bueno, yo aquí con mis maneras, bueno. Vamos a gritar, vamos a gritar. ¡Aaah! No se atreva, Andrés. No, 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 es que yo sabía. ¡Agua! No, 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 no. No, no puedo dar el grito como tal. Vete al monte, Bogotá. No hay monte en Bogotá. Y si ustedes me escuchan en los en vivos, yo no grito. De hecho, tengo mucho problema porque hablo muy pacito y me alejo del micrófono. Ahorita estoy cercano. Sí. Pero... Vete a gritar, hazme caso. Yo sé perfectamente a qué... Vete a gritar, hazme caso porque el guía se lleva bien conmigo. Vete a gritar físicamente. Ya ella está, ya ella está de orgullosa, este... Que me venga y me rasque los pies, ni modo. Dile para allá, echándonos en cara. Mira, este... Dile a Andrés, dile a Andrés, todo lo que yo te decía a ti, mira, es que yo no dejo de escuchar. Yo no dejaba de escuchar los gritos tuyos, Andrés, aún despiertas. Sí, no lo dejó de escuchar, aún después del sueño. Sí, sí, sí. Yo estaba despierta. Quiero que te diga la verdad. Ajá. De la imagen del sueño en una pantalla, como tú me lo contaste. Sí. Y al final, sí, la esta de aluminio, las dos allí, él llegó por atrás tuyo. Por atrás mí, así. Sí, sí, sí. Yo lo vi, es que yo sé quién es. Es... Porque es que por cosas de la vida, yo sé quién es. Ok. Eso es lo que importa. Sí, sí. Mensaje entregado, mensaje recibido. Y entendido. Sí, entendido después del minuto cuarenta, no sé cuál. Este... No sea boba, estamos en el minuto treinta y seis, una hora treinta y seis. Y yo acepté eso hace como cuarenta y cinco minutos. Dejé de ponerla. Sí, no, es que los números... Yo soy contadora, pero yo cuento cuentos. Mañana les cuento unos cuentos en la fogata. Mañana nos vemos. ¿Quieren? Sí, Dios quiere. Yo tengo de terror. Que ese mañana ustedes lo van a escuchar como si fuera un antier, porque yo no sé esto cuando se vaya a subir de la semana siguiente. Es... Ay, sí. Así es. Este... Linda noche a todos los escuchas. Buenas noches. Espero que este episodio sea para su aprovechamiento y para su valoración. Bye, bye. Oigan, suscríbanse y escuchen de cabo a rabo este contenido que es tan valioso. Y también compartan en sus redes sociales y amistades. Se lo digo a los que están escuchando esto, porque... Ay, qué bárbaros, qué bárbaros, qué bárbaros. Bye, bye. Bye. Un abrazo gigante. Chao. Igualmente, un abrazote para ustedes dos y los que estén escuchando este episodio. Cuenten con mi abrazo también, cariño. Y un abrazo a mi zombie. Chao. Bye. Bye, bye. Bye, bye.